Continuamos con otras informaciones, les contamos que un grupo de San Antonio se ha organizado para ir en ayuda de sus familiares que perdieron todo en la catástrofe del norte, específicamente en la localidad de Paipote en Tierra Amarilla. Es por eso que se encuentran recolectando para este jueves viajar e ir en ayuda de sus seres queridos y de los habitantes de esa localidad de la tercera región de Atacama. Gonzalo Obrard nos entregará más de antecedentes de cómo ayudar y dónde hacerlo en el siguiente contacto. Adelante Gonzalo. Gonzalo Obrard. Alimentos, agua, confort, todo lo que pueda ser útil para estas familias que perdieron prácticamente todo en esta tragedia en el norte de nuestro país. Precisamente vamos a conversar con Camila que está recolectando ayuda para ya este día jueves en la noche partir hasta el lugar donde se encuentran sus hermanas para brindarle esta ayuda. Pero, ¿cómo podemos ayudar a la gente de San Antonio? ¿Y qué es lo que falta para que puedan este jueves emprender el rumbo? Precisamente Camila nos va a contar. ¿Cómo estás Camila? Buenas tardes. Hola. Cuéntanos, ¿cómo se gesta tu hermana? Primero, ¿cómo están ellos? Y el llamado a la gente para que los ayude. Mira, bueno, mi nombre es Camila Torres Donoso. Yo tengo a mi hermana Patricia y Roxana viviendo en Paipote, Tierra Amarilla, en Copiapó, donde la catástrofe a Sotomas Fuerte. No ha llegado la ayuda ya. Por lo tanto, yo estoy haciendo lo que haría cualquier hermana. Ellos son la única que me queda vivo. En el fondo, mis papás están fallecidos los dos. Así que estamos ahí con todo el corazón y con todos los amigos juntando agua, alimentos no perecibles. Un amigo, Germán García, gestionó un camión que gracias al Señor ahí se le tocó el corazón a un empresario que nos prestó el camión. Ahora estamos haciendo la plata para el petróleo y de vuelta. Julio Jadel también nos donó un generador eléctrico para que tenga luz y un bidón de mil litros de agua para que puedan poner en altura y poder abastecer a la gente de Paipote, que en este momento no tiene absolutamente nada. Necesitamos con urgencia también artículos de inyecciones de tétano, hepatitis, influenza. Estamos en eso. Estamos tratando de recolectar ese tipo de cosas. Artículos de aseo, agua, llevamos harto. Esta es una muestra de lo que ha llegado. Hoy día tenemos que ir a buscar la donación al Jardín Los Prados de Santo Domingo, donde está mi hijo, de un año nueve meses, Santiago, que la gente ha ayudado con eso, y al Colegio Pau Mallén en Cartagena. Estamos esperando las donaciones hasta hoy día, a la noche. Aquí hay mucha gente trabajando, muchos amigos trabajando, pero necesitamos también que se ponga la manita en el corazón. San Antonio y Barranca está todavía lento. Ya necesitamos aquí, tenemos una pala que llegó de Marcela Núñez, unas botas, pero necesitamos más para la gente. ¿Cómo llamó la gente? ¿El teléfono de acá? ¿La dirección de acá? ¿Algún contacto? ¿Algún correo? ¿Todo lo que se puede hacer para allá? Nosotros vamos a mandar fotos de lo que se vaya y cómo vamos a llegar allá entregando para transparentar todo. Vamos a mandar al Canal 2 y vamos a mandar en el Facebook, donde pueden buscarme mi nombre, Camila Torres Donoso. Nosotros con esto queremos solo ayudar. Obviamente yo no voy a ir solo en la ayuda de mi familia, también vamos a ayudar a toda la gente que podamos en Paipote. No tengo nada para los niños, no tengo pañales, leche, falta todavía ese tema. Ya tenemos el camión, que es lo más importante, ahora hay que cargarlo. Así que... Teléfonos y la dirección de acá. Mi casa, acá, Mario Baeza, 969 Alto Mirador. Esto es al final de la calle Florencia, ¿ok? Y teléfono, es el 7498-4141. Me pueden agregar al WhatsApp también y poder colaborar. Vengan para acá, vengan con su familia, con sus niños, vamos a estar todos trabajando, vamos a sacar todo el patio en la noche, en la tarde. Con voluntarios, con vecinos, con lo que sea. ¿Ellos pueden venir hasta qué hora, hasta mañana, jueves, porque ustedes saben en la noche? ¿Hasta mañana, no sé, hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde? Vamos a tratar de, hasta mañana en la mañana, porque hay que cargar el camión también, ¿ya? Igual tenemos pocas manos para cargar, así que todas las manos... Si hay gente que no tiene para donar, no importa, pero las manos son bienvenidas también. Ya, si nosotros estamos trabajando aquí con la fe, el señor, y estamos trabajando también con el amor de la gente. Y hay también el llamado para que la gente done dinero o petróleo. Sí, pueden donar la iglesia, qué sé yo, o pasarla al chofer del camión. En realidad, yo no me interesa tener el dinero, pero sí recolectarlo, porque necesitamos llegar y volver. Que yo a lo mejor me quedo allá, lo más probable. Pero que se pongan un amorito al corazón, que vengan a ayudar acá a Malto Mirador, Mario Baeza 969. Y eso, pues la clase media, nosotros somos familia de clase media, trabajadora. Mi hermana ha trabajado toda la vida, fuerte y arduamente. Entonces, también necesitamos que la gente de clase media se ponga. Se ponga la gente de clase media, la gente que tiene más recursos. Ha llegado gente que hasta con una pasta de dientes en mi casa, y yo eso se lo agradezco. Les doy las gracias, porque la gente más pobre es la gente más que se ha puesto. Así que eso, pedir una ayuda, aquí estamos esperando con todo el corazón. Muchas gracias, Camila. Como lo ven, es importante que la gente se acerque hasta Mario Baeza 969, acá en Malto Mirador. Ya tenemos los teléfonos también, los vamos a dar también a las 20 horas en Cable Noticias y los diferentes programas de la radio chilena. La ayuda es importante, pero sobre todo el petróleo y la ayuda económica para poder costear el traslado de estas importantes ayudas que han llegado durante estas jornadas, para que ya durante la jornada de día jueves, Camila junto a sus amigos puedan emprender el rumbo hasta Paipote, Tierra Amarilla. La ayuda es importante, ojalá que esta nota tenga eco y mucha gente pueda venir a ayudar hasta acá, a la calle Mario Baeza 969. Es la noticia del momento, nos encontramos más adelante, obviamente, con más informaciones, pero ustedes continúan en los estudios centrales. Adelante ustedes. La historia queda presente en Copiapó, que ayude. Vamos, que se puede.